Hola, mi nombre es Matías Buttner, yo soy el chef panadero y pastelero de Backer House. En este lugar les ofrecemos un servicio de cafetería, panadería y vermutería desde la mañana hasta pasada la medianoche. Nuestra especialidad es el desarrollo de panes, de masa madre, bollería dulce, donde usamos todo tipo de productos naturales, y nuestra pastelería centro-europea. Usamos mantecas, cremas, chocolates, todo de primera calidad. Nuestra casa está siempre abierta, así que los esperamos disfrutar de nuestra gastronomía cuando gusten.